La sala dispuesta de una manera diferente, presagiaba quizás el carácter de una obra innovadora, la intención de una puesta en escena atrevida e íntima. Es una obra tan linda, fue un personaje que me cautivó. Siempre me cautivan los personajes en los que yo me tenga que desdoblar, que no sea yo misma, que no sea el mismo exactamente modo de pensar, modo de actuar. Es un personaje con una neurosis grande, es decir, es un personaje que tuve que acercarme a personas, investigar. Tres actores asumieron este montaje dirigido por Raúl Durán, basado en una obra homónima de Abelardo Estorino. La pieza refleja realidades complejas de la sociedad cubana. Cuba va representando al pueblo de Cuba, esta mujer que es revolucionaria, que siempre, a pesar de todas las adversidades, siempre está presente. Es la compañía de esta mujer que está sola en esta casa y siempre va a estar ayudándola. Y al llegar este hombre, bueno, remete. Ella ve a este hombre como si fuera un enemigo, por eso es que le dice todas las cosas. Cuba representa mucho para mí porque tiene que ver un poco también conmigo. Me costó un poquito de trabajo por el acento, porque Rulli como director me decía, mira, puedes ir por esta vía, por esta otra, pero no es la vivencia que tiene uno. Hay que estar constantemente hablando con una persona que viene de Estados Unidos, que está aprendiendo a hablar español y en este caso el personaje lo habla muy bien, porque así lo tiene concebido Abelardo Estorino en la obra. Yo Fumo Malboro se suma al repertorio del Centro Dramático de Cienfuegos, agrupación insigne de las artes escénicas en esta ciudad. Ana de González Figueredo, Noti Sur.